La justicia de La Plata resolvió a favor del proceso sancionatorio que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible inició en el mes de abril último a empresas productoras de fitosanitarios. Las firmas recibieron sentencia de primera instancia del juzgado en lo correccional número 5 de La Plata a cargo del juez Diego Tatarsky. De esta manera se confirma la sanción que le fuera impuesta por el OPDS por infracción a la Ley Nacional 27.279, que obliga a las empresas que venden productos fitosanitarios a organizar, operar, mantener y financiar un sistema de gestión integral de envases. Según el organismo, las compañías representadas por la Fundación Campo Limpio no adecuaron su gestión a la normativa vigente en el plazo previsto por la ley y fueron multadas por 49.460.154 en el caso de BAF, Argentina, 12.062.398 pesos Red Surcos, 8.992.755 pesos a Rotam, Argentina y 6.982.356 pesos a COFCO. La justicia confirmó estas sanciones con una reducción de un 10% en función de lo resuelto en materia de atenuantes y agravantes. De los más de 13 millones de envases declarados y volcados al mercado de la provincia de Buenos Aires durante 2019, las empresas recolectaron poco más de un millón, lo que representa un aproximado de 8% del total de los envases que le corresponde ir a gestionar. Más de 12 millones de envases se fueron abandonados en los campos o pasaron a formar parte de circuitos ilegales de recolección, reciclado y disposición final de plástico y otros materiales. La gestión deficiente de este tipo de envases representa un peligro potencial para el ambiente y la salud. El OPDS es la autoridad de aplicación de la normativa ambiental de la provincia de Buenos Aires y como órgano ejecutor de la Ley Nacional 27.279 para todo el territorio bonaerense, informó que llevó adelante los procesos de notificación, 1.110 notificaciones a 107 empresas apercibidas y o sancionadas y posteriormente, como señala la ley, procedió a multar por un total de más de 700 millones de pesos a 26 empresas en infracción. Por otra parte, el organismo explicó que la correcta implementación de un sistema de gestión de envases previene la contaminación del agua y el suelo, resguardando la salud de las y los trabajadores y productores agrícolas y de la población en general, preservando los ecosistemas y los servicios ecológicos. De esta manera, se garantiza una gestión segura de los envases y se contribuye al circuito de recuperación y revalorización de residuos para la elaboración de nuevos productos en base a plástico reciclado.